Te observo, Wendy Te observo, Wendy Wendy, Wendyga Mira, le voy a dar con la clon... Uy, tiene la clonusca verde, me la va a tirar Me la va a tirar, mira, mira Uy, mierda, seré retrasado mental Hola, vídeos y vicias Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos aquí retomando el canal Como ya sabéis, he vuelto al canal La explicación del por qué no he estado subiendo vídeos La tenéis en el vídeo que publiqué ayer mismo Así que podéis ir a verla, os lo dejaré en algún lado Del vídeo este, para que podáis ir Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe Que tenía muchas ganas de jugarlo Lo estuve jugando un poquito en el hospital Y... pero nada, muy poquito Y tenía ganas de traerlo al canal Así que vamos a empezar Lo que intentaré será hacer las copas Dependiendo de la dificultad de las copas Intentar conseguirlo todo, ¿vale? A lo mejor hacemos algún gameplay multijugador con P Que lo tengo que decidir todavía Pero seguro, seguro, seguro que de esto Y en línea, seguro que hago unos cuantos directos en línea ¿Vale? Jugando contra otros jugadores Que la verdad es que a lo mejor los hago incluso jugándolos con P Dos jugadores en línea, podría molar mucho Pero bueno, a lo que vamos Vamos a darle un jugador Vamos a hacer un Grand Prix ¿Vale? De momento Y creo que voy a empezar Porque de 50 creo que es muy sencillo Entonces creo que empezaré por 150 Y luego haremos espejo y luego haremos 200 ¿Qué os parece? Yo creo que sí Yo creo que lo tengo claro Así que nada, espero que le deis mucho apoyo A esta nueva serie Espero que hacer varios vídeos de Mario Kart 8 Deluxe Ya sea yo solo, con P o con quien sea ¿Vale? Así que nada Si os gusta el vídeo dejad un like Y muchas gracias a todos por el apoyo que me habéis dado Del vídeo de ayer ¿Vale? En el cual expliqué todo por lo que había pasado Creo que voy a coger A Ling Ling chico Y le voy a coger azul así fuertote ¿Qué es esto? Esto es de lo que desbloqueé Un super coche chulo verde Bueno, vale A ver, yo creo que le voy a poner Este mola en verdad Bueno, no lo sé No lo sé, no lo sé Madre mía Pero es que luego ¿Sabes lo que pasa? Que elijo coches de estos así Un poco extraños Y luego no me sirven de nada Las motillos estas me gustan Pues esta Esta estaba chula Esta estaba chula Las ruedas creo que le voy a dejar las Bueno, le voy a poner estas No, estas no Que son muy ridículas Vale Estas son finitas Son chulas Le voy a poner estas Va, me han gustado Y el parapente este La verdad es que Bueno, de momento tengo muy poquitos Le voy a poner el avioncito No, el avioncito no Que es muy feo Le puedo poner esto Uf, es que son Bueno, este mismo Este me gusta Me vale, me va bien Vale, vamos a empezar Con la copa champiñón ¿Vale? Creo, porque a lo mejor Si empiezo por otros La puedo liar muy parda Así que voy a empezar Con la copa champiñón Empezar Grand Prix Vamos a darle durro Al Mario Kart 8 Deluxe Que tenía muchas ganas De jugarlo, la verdad Así que vamos allá A ver qué tal se me da Os tengo que decir Que hace mucho tiempo Que no juego A ningún juego Ni de Switch Ni de 3DS Ni de nada Estadio Mario Kart ¿Vale? Así que no me lo tengáis En cuenta Si soy un poco manker Es más No recuerdo los botones Creo que se corría con este Va a ser muy divertido Mankeando a tope ¡No! ¡Hostia puta! Le he dado sin querer ¡Wuuhi! ¡Wuuhi! Vale, me tengo que acostumbrar Porque jugué con el Con el Los Joy-Cons En el hospital Y creo que Puede ser un poquito diferente A ver, con este Ah, eso es Derrapo con esos Vamos ¡Uy, cabrón! Creo que la he liado Muy parda Eligiendo 150 Ya así De sopetón ¡Ey, ey, ey! ¡Hala! ¡Ahí está! Venga, va Vamos a jugar El objeto doble Y a ver A ver A ver A ver A ver Eh... Toma ahí Toma ahí Te di durro Dale, dale, dale ¡Uy! Se ha librao Toma ahí Le he dado ¡No, no, no, no! ¡Qué malo que soy! ¡Qué manker! Vale ¡Eh, eh, eh! No la liemos parda Que voy Tercero, tercero Vale, pero necesito más moneditas Necesito más moneditas Toma ahí Boomerang ¡Uy, uy, uy! Venga, cógelo Cógelo, cógelo Vamos, vamos, vamos Vamos Coge a ese Coge a ese Coge a ese ¡Uy! Toma ahí Te di Te di, gamberro Hombre, ya ¡Uy! Mierda El Boomerang El Boomerang Vale, tengo 10 monedas ya Perfecto Toma ahí Madre mía Les doy a tope ¡No, tío! Puto plátano Puto plátano No me jodas No me jodas Vamos por aquí Ahí estamos Ahí pillo el rebufo Tú te vas a la cuenca Toma, toma, toma Vale, vale No, tío Bueno, voy tercero Voy segundo No, no, no Gira, 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 gira No, que no veo dónde estoy ¿Dónde estoy? No veo Vale, me voy por aquí A ver si cojo el ojeto doble Sí, lo he cogido Bien, bien, bien Tercero, tercero, tercero Vamos bien Vale, perfecto Plantita Para comernos a nuestros aliados Ahí cuando Cuando Toma Voy primero Vale, vale, vale No te pongas nervioso Vi No te pongas nervioso Que la vas a liar muy parda A ver, tíralo para atrás Tíralo para atrás Tíralo para atrás Vale, ¿qué me toca? ¿Moneda de mierda? Claro, es que el objeto doble En verdad cuando ya Vas primero Es un poco putadilla, eh A ver A ver si me Me espabilo Oh, mierda Oh, shit Oh, shit Cabrones Cabrones Y me viene otra ¿En serio? Salta, salta Vale Perfecto Ahí está Vete a Cuenca Cuenca 3 de 3 Vamos, vamos, vamos Voy a por el objeto doble Objeto doble Ahí estamos Venga, necesito 3 monedas Mierda, me he bajado demasiado Vale, una moneda menos Y ahora esta la tiro para atrás Ahí estamos A ver si cojo otra moneda No veo, no veo No, 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 no Sí Sí, 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 sí Me iba a dar Me iba a dar El caparazón rojo Me cago en todo, eh Siguiente carrera Siguiente carrera Vamos, que estamos a tope On fire Con la copa champiñón Del Mario Kart 8 deluxe Aquí para Nintendo Switch Lo estoy jugando con el mando pro ¿Vale? Porque ya que lo tengo Pues digo, pues coño Voy a jugarlo con el mando pro Parque acuático Vamos, segunda carrera Tenemos que hacerlo muy bien Nunca sé cómo derrapar Me lo podéis dejar en los comentarios ¿Me lo podéis dejar en los comentarios? Sí ¿Y dónde vas tú, pillina? ¿Dónde vas tú? Vale, voy segundo Pero es que no me interesa tampoco Ir segundo tan rápido Hala, a tomar por saco Le rompo ¡Uy! ¡Uy! Uy, ese giro que me ha hecho tan raro Me ha redirigido bastante rápido, eh No sé yo Uy, tenía que haberme tocado ahí ¡Vamos! Que voy segundo No quiero que me foquen la boquen ¡Uy! Uy, será maldita Mi Inglink chica Inglink chica Yo jugaba contigo, eh No te acuerdas de mí, eh Ya cuando jugábamos al Splatoon Que por cierto Habrá vídeos de Splatoon Habrá directos de Splatoon No sé si esta semana o no Pero habrá vídeos de Splatoon En directo otra vez Y seguramente siga jugando Al Yokai Watch Al Weevil Weevil Que la verdad es que me lo pasaba muy bien Y nos lo pasábamos Francamente bien, eh Cuando jugábamos Eh... Los directos ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué coño! ¿Qué coño acaba de pasar? Vale, voy cuarto La he liado parda Voy cuarto Me cago en todo A la madre que os parió a todos Cabrones Y encima me ha quitado el objeto Me cago en todo Y me quitan las monedas Dadme las monedas Malditos Malditos bastardos Os voy a adelantar a todos Vale, voy a pillar el rebufo A ver Perfecto Perfecto, Vi Perfecto, vale Necesito tres moneditas más Y el objeto doble Míralo como ha ido el Bowser, eh A cogerlo ahí El objeto doble Maldito Bowser Bowser ¿Me voy a guardar un plátano? Bueno, no Me iba a guardar el plátano Por si me quieren atacar Pero es que... Bueno, sí, va Lo voy a utilizar No sé ni lo que hago No sé ni lo que hago Pero tengo diez monedas Perfecto Y tengo un... Un chute No, tío Uy, uy No te chocas Eso es porque... Porque no me choco Vamos, vamos 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 para allá A ver, a ver, a ver No me la liéis Vale, una moneda ¿Cómo no? Uy, uy, uy Ahí el combo que hemos hecho, eh Toma ahí, ahí rebufo Rebufamos todos Vale, a ver que lo haga bien Perfecto Moneditas for me Sí, Bowser Vas a morir Uy, me ha quitado el doble objeto Me lo has quitado Maldito bastardo Venga, va atrás Venga, pilla No, no pilla el rebufo Me cago en todo Sí, sí Hazlo ahí Hazlo ahí que no hay nadie ¿Qué tiene? Tiene el cosa ese para petar, ¿no? Vale, doble objeto Perfecto Venga, va, 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 va No me jodas Vale, vale Lo voy a guardar No, no, no Tíralo, 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 tíralo No, tío, no He quedado segundo Estaba ahí Le iba a dar bien Le iba a dar pal pelo Bueno, bueno Not bad Seguimos en primera posición Me cago en el Bowser de las narices Porque le he tirado la closca esa Le he tirado el caparazón A esto de la meta Pero bueno Da igual, no pasa nada Vamos a por la tercera carrera A ver si se nos da mejor que esta segunda Pero bueno La cuestión es mantenernos ahí en lo alto Barranco goloso Vale, una vez acabamos el modo historia Modo copas Cuando acabamos todas las copas Haremos combates online Al Mario Kart Que le tengo muchas ganas Que claro, en el hospital No tenía wifi No podía jugar al Mario Kart online Lo único que podía hacer era Carreras así Y claro No tienen tanta gracia como Vale, a ver Esto, ¿qué puedo hacer? ¿Me lo puedo guardar? ¿Nos lo guardamos el caparazón? Me cago en tu culo ¿En serio? ¿En serio? Cabrones Ala Moríos 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 Me tenéis hasta los webs Hasta los webs Doble objeto Venga Que voy a por vosotros Cabrones Vale, tengo esto Perfecto Lo tengo Pero voy a utilizarlo aquí Que aquí puede ser un poco chungo Perfecto Vamos Y puedo adelantar Hasta una posición guapa Vamos 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 Perfecto Ahí tenemos un sopunto objeto Me faltan cinco monedas ¿Aún en serio? Vale, creo que me voy a adelantar un poquito Es que me van a putear, ¿sabes? Aunque me adelante Me van a putear Pero bueno, voy a intentar hacerlo Así utilizo la moneda Y así Cogemos un poquito de ventaja Que siempre va bien la ventaja Vale No Vale, perfecto Diez monedas Venga, venga, venga Perfecto No me tiréis otro caparazón aquí Rojo Que me cago en todo, ¿eh? Me gusta la motillo esta, ¿eh? Con el ingling Chico La verdad es que me llama la atención ¡Ve, ve, 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 ve Vale, doble objeto A ver si pillo el doble objeto ¿Voy muy adelantado? No, no No voy muy adelantado Los tengo pegaditos Pegaditos a mí Siempre cojo uno cada lado Y luego la lioparda Y esta bomba siempre la liop... La lioparda Me cago en todo ¡Me cago en todo! Es Bousy, ¿no? Ese Es... No, es la... La hija de Bousy La hija de Bowser Yo siempre le digo a la hija de Bousy Maldita Monedita Y monedita Perfecto Vamos a adelantar a la hija de Bousy Vale, voy primero Y queda una vuelta ¡Uy! ¡Ingling chica! Me la tiene jugada la ingling chica, ¿eh? Me tiene hasta los webs La ingling chica Ya verás Como me salgo una closca roja ¡Bua! Vas a morir entre terribles sufrimientos Ahora, mira Se la tiro ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uy! Mierda No la he tirado La tenía que haber tirado antes Bueno, tengo las 10 monedas Estamos on fire Viciados On fire Vale, vamos por el azul Que me gusta más ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, tiro esto Y doy la moneda No me sirve absolutamente nada Me sirve para deprimirme ¡Uy! ¡Hostia! Lo sabía ¡Maldita! ¡Muy cuarto! ¿En serio? ¿En serio? ¿Malditos? 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 Vais a morir entre terribles sufrimientos ¡Vais a morir entre terribles sufrimientos! ¡Uy! Acabo segundo Acabo segundo Me cago en todo Sí, tíramelo ahí Hija de Bousy Me cago en tu tía Segundo Bueno, pero al menos Bouser Que es el que estaba Wendy 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 Vale Eh, 39 Wendy va a segunda Uy, Wendy Wendy está a puntos de poder ganarme Vamos a por la última carrera De esta copa Champiñón Espero que esta la gane ya Y ya podamos triunfar Como la Coca-Cola O más Así que nada Los tiempos de carga, por cierto Son bastante lentos O sea, rápidos Pensaba que iba a ser Más Venga, última carrera Vamos a darlo todo Wendy Te observo, Wendy Te observo, Wendy 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 Wendiga Mira, le voy a dar con la... Uy, tiene la closca verde Me la va a tirar Me la va a tirar Mira, mira Uy, mierda Seré retrasado mental Soy retrasado mental, eh Soy retrasado mental Os lo digo Os lo digo Bueno, los viciados Ya sabéis que soy medio retrasado mental O sea, no es novedad, ¿sabes? No es algo que me haya pasado en el hospital No Es que soy medio retrasado Uy, ese me va a tirar 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 Me voy por aquí Uy, uy Uy, como lo vivo Uy, 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 uy Vale, necesito monedas 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 for me Monedas for me Vale, voy a por el objeto doble Ahí estamos No me chafes No me chafes Vale, tengo un boost Vale, pues Wee, boost Ahí estamos Y voy a tirar El platanico Aquí Por favor Por favor No me la liéis muy parda Por favor Adiós, Bowser Uy, me cago en su día No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y encima me quitan las monedas La Inglink Me cago en la Inglink Pero si eres mi amiga Del Splatoon Ya nadie quiere ser mi amiga O Venga va Voy a ir por la pared No, no voy a ir por la pared Que la lio parda Y aparte la roca Me va a dar pa'l pelo Ya verás la roca Que me la como Bueno, podría haber cogido El objeto doble Lo he cogido Perfecto Vale, no voy a tirar por ahí Porque seguro que me matan Ay, no, 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 no No quería tirar por aquí Me cago en todo A tomar por saco Di que sí Iba muy bien y la he liado parda Vale, pues les voy a dejar aquí un regalito Ahí está Para que se los coman Comeros mis plátanos Todos juntos Vale, voy a objeto doble Ahí estamos Super, hiper, mega, ultra concentrado Vale Me cago en tu tía Pues a la No, tío Pensaba que era un Un caparazón rojo Y le he tirado pensando que era un caparazón rojo Soy retrasado Mira Iglin, chica Te lo mereces Por retrasada Vale Por retrasada Me cago en tu tía Me cago en tu tía Uy, el plátano le he lanzado a Cuenca El plátano Uy Wendy Wendy Uy Me cago en Encima Bowser me toca las pelotinguins Objeto doble Sí, perfecto Perfecto Oh, me ha arriesgado Me ha arriesgado Oh, ¿cómo que me redirige? Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Me cago en tu tía Me cago en todo Voy segundo Voy segundo Voy bien, voy bien Ahí está Defendiendo la zona Defendiendo la zona Plántica Vale Y ahora le voy a tirar esta Ahí, ahí está Dale, dale, dale No le doy a nadie No le doy a nadie Porque soy retrasado mental Y voy a acabar el último Vale, a ver ¿Qué tiro? Allí mismo No, tío Me lo voy a comer yo No, 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 no Vale, voy segundo Segundo, segundo Me gana Bowser Me gana Bowser Pero Wendy no Inglin Inglin, chica No me jodas Inglin, chica Vale, vale, vale Segundo Segundo, segundo, segundo Perfecto, perfecto Inglin, chico Ahí lo petamos Bowser ha quedado segundo No ha podido conmigo Bien ver resultados Si es que soy el fucking best El fucking best del Mario Kart 8 Deluxe Hemos ganado la primera de las copas Vale, a ver si nos dan alguna cosita Suculenta O bonita O preciosa A ver A ver qué nos dan En mejores momentos Míralos ahí Qué bonitos todos Ahí está Primera copa conseguida Mario Kart Televisión MKTV Ahí estoy yo Ese soy yo Y esa es la Wendigo Wendigo Mira Ahí está Me toca aprender los nombres De absolutamente todos los jugadores Del Mario Kart Porque no me los sé todos Y la puedo liar mi parda Porque sale negro Estadio Mario Kart Primero Oh Dios Podría haber quedado primero En más posiciones Qué triste Me van a dar una copa de mierdecilla Ahí está Copa Champiñón Enhorabuena Inglin, chico Has conseguido 51 Has recogido 90 monedas Se ha desbloqueado Un nuevo componente Para los vehículos Un nuevo componente Para los vehículos Oh, cuál será No lo sé No lo sé Vale, ahí tenemos La primera de las copas Vamos a ir dejando El vídeo por aquí En el siguiente vídeo Mario Kart 8 Deluxe Si le dais a likes Y lo pedáis Lo que haremos será Hacer la siguiente De las copas de Grand Prix Que si no me equivoco De 150 Nos toca A ver Vamos a escoger esta Así por probar Ah, yes Yes Oh Se ha desbloqueado esto Perfecto Oh Es de Hyrule Es como una epona Moto Ileana Como mola la moto Ileana ¿No? Mola mucho A ver Menos y más Se puede ampliar Ah, vale Esto es para la aceleración Y esto Mola, mola mucho Vale, pues lo vamos a ir dejando Por aquí Viciados y viciadas En el siguiente ya veremos A ver qué copa nos toca Pero bueno 150 Ahí tenemos la primera De nuestras copitas Las tres estrellas esas No sé lo que significarán A lo mejor tenemos que conseguir Puntuación muy top Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Puedes dejar un like Me alegro muchísimo De volver al canal Con todos vosotros Muchas gracias Por todo el apoyo Que me disteis ayer En el vídeo de ayer Ahora me voy a poner A contestar los comentarios De cada uno de vosotros ¿Vale? Mientras se renderiza este vídeo Porque este vídeo Lo estoy grabando hoy Jueves por la tarde Y lo subiré esta noche Jueves por la noche Y nada Viciados y viciadas Muchas gracias De verdad De nuevo Por el apoyo Que le estáis dando al canal Y espero que este Sea un nuevo inicio En el canal Después de este pequeño Bache cabido en el camino Y ya está Y no pasa nada más Así que nos vemos En el siguiente vídeo En Mario Kart 8 Deluxe Y por cierto Antes de que se me olvide Me podéis dejar En los comentarios Que juegos queréis Que haga en el canal Sobre todo Si son juegos nuevos O que hayan salido Hace poquito Tanto de 3DS Como de Play Como de Switch Como de PC Me lo podéis dejar Y yo los juego Tranquilamente Así que nos vemos Viciados y viciadas Bye bye Chau Chau